Intervención del ingeniero Carlos Lozado de la Torre, gobernador constitucional del Estado. Cuento para asientos de Santa Navarra. Muy buenos días. Saludo a quienes integran el presidio, a mi esposa, la doctora Blanca Rivera Río, así como a los titulares de los diferentes órdenes y poderes de gobierno, a mis compañeros y en particular a Luis Esteban Lerma Ulloa, director de manufactura de la planta Compax, a Pedro de la Serna, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muchísimas gracias por acompañarnos. A todas las empresas que participan en esta octava Feria del Empleo, a las personas que buscan una oportunidad laboral y a los demás invitados especiales que nos acompañan, muchas gracias. Decirles que cuando asumimos la gobernatura en diciembre del 2010, recibimos un Aguascalientes al que necesitábamos enderezarle el camino porque padecía de una profunda crisis en la generación del empleo que impedía garantizar el sustento y la calidad de vida de miles de familias en el Estado. De igual forma, debido al estancamiento económico que sufría Aguascalientes, las Ferias del Empleo no tenían una verdadera articulación con las necesidades del sector productivo y no cubrían las expectativas y las necesidades de las empresas ni de los buscadores del empleo. En este sexenio, el Gobierno del Estado ha hecho equipo con el Gobierno Federal, los organismos empresariales, los sindicatos de trabajadores, las universidades y los inversionistas para que las Ferias del Empleo apoyen la rápida incorporación de miles de personas al mercado laboral y mejoren su calidad de vida, además de que fortalezcan el crecimiento de las empresas asentadas en Aguascalientes. El empleo es la demanda más importante de los aguascalienteses, que se descuidó por muchos años, pero que en este sexenio atendimos para superar los rezagos y hacer que Aguascalientes no vuelva a perder su dinamismo en la creación de nuevas plantas laborales. Hemos propiciado y fortalecido las condiciones de seguridad pública que han asegurado la llegada, arraigo y crecimiento de nuevas empresas en todos los sectores productivos, el desarrollo de las inversiones aguascalienteses y la promoción de los emprendedores que significan más empleo y protección a los ya existentes. En lo que va de este sexenio, 149 nuevos proyectos de manufactura e inversión se han establecido en el Estado o ampliado en todo el territorio estatal, de los cuales 98 corresponden al sector automotriz y 51 más de más giros productivos, que juntos han generado una cadena de valor agregado que ha beneficiado a los aguacalienteses con nuevas oportunidades de seguridad social y movilidad empresarial.